y ahora comienza tomando el pulso el doctor Domingo Jiménez junto a la periodista Adelaida Martínez y el comunicador Michael Kleto tomarán el pulso al acontecer político, económico y social, nacional e internacional en el aire, tomando el pulso ¿Y qué le sucede? ¿Y qué le sucede? A la Asociación de Molondrones del País ¿Cómo? Que ha comenzado una protesta contra su dirigente Hipólito Mejía Porque según ellos el señor Hipólito está maltratando la clase Así es y desperdiciando la materia prima de los molondrones que es la ¡Señor Mejía! No crea que con las primarias abiertas usted va a llevar ventaja porque la Asociación de Trabajadores de Casa de Familia emitió un decreto que en el 20 en los calderos no se cocinará ¿Por qué? ningún tipo de molondrones por favor ¿Y qué le sucede? ¿Y qué le sucede?